Hola inversionistas, ¿cómo puedes aprovechar algunas de las ofertas de inversión que van a llegar en los próximos meses y cómo hacerlo de manera conservadora? ¿Qué es que todos trabajemos para que los algoritmos nos ayuden a crecer nuestra comunidad? Dale un like y comparte este video. Existen tres posiciones financieras, la base, el crecimiento y el momentum. Hoy solamente voy a hablar de la base y el crecimiento. Entonces, tu base financiera. El primer paso para hacer frente a una economía volátil es tener tu base financiera sólida para protegerte contra la incertidumbre. Controla tus gastos. Págate a ti mismo primero y de manera automática. Identifique y reduce o elimina todo lo que destruye tu presupuesto. Esto es intereses, tarifas de inversión, primas de seguros y pagos de impuestos. Alimenta tu fondo de emergencia a 100 meses tus gastos mensuales. Ahora, tu crecimiento financiero. Primero, incrementa tu fondo de oportunidades para inversión. Segundo, domina los principios de inversión conservadora. Estos son, conserva tu capital, no pierdas dinero. Crea un flujo de caja o cash flow estable que se valorice y que produzca beneficios en impuestos. No especules. No inviertas en activos de momentum como el mercado de valores. Invierta en activos duros como son los bienes raíces. Estos tienden a ser menos líquidos y no tan volátiles como el mercado de valores. Abre líneas de crédito cuando no las necesitas. De manera responsable, tener líneas de crédito puede ser ventajoso para suavizar los problemas de flujo de efectivo o aprovechar oportunidades de inversión. Solo debes hacer esto si eres responsable con el crédito, la utilización de ese crédito y la relación entre la deuda y los ingresos. Aquí hay tres áreas de donde te puedes financiar. Primero, abrir un Hilo en tu propiedad principal o en una inversión. Segundo, abrir una línea de crédito comercial. Tercero, abrir una tarjeta de crédito con un interés bajito o 0% en tu negocio. Inversionistas, nos vemos al otro lado.